gracias amigos de youtube por estar en sintonía tenemos noticias de último minuto sobre venezuela mucha atención se destapa la verdad de nicolás maduro y todo lo que ha sucedido en apure luego que dos periodistas noticiosos cubrieran el conflicto en apure y que fueran detenidos por el régimen de maduro ahora ya han sido liberados pero esta es una de las reacciones del régimen luego de que ellos tuvieran información para destapar la verdad de lo que ha sucedido en apure una verdad que ya sabían pero que ahora es una evidencia a pesar de que les han borrado todo lo que tenían tienen todavía sus testimonios a pesar de que han sido amenazados pero es que las peleas entre las mafias y las acciones de la faez y algunos militares de la fan tienen que ver con la violación de los derechos humanos y es por ello que se ha convertido en un conflicto descontrolado es una anarquía el régimen de nicolás maduro intenta tapar esto intenta tapar la evidencia que tienen estos periodistas y lo que es peor aún habían también personas de los derechos humanos en esos lugares y lo que ha hecho nicolás maduro simplemente no tiene nombre ya la onu estaría tomando decisiones por lo que está sucediendo porque estamos hablando que a nivel internacional las leyes siempre protegen a los periodistas cuando están en cualquier tipo de cobertura de conflicto algo que no ha hecho el régimen de nicolás maduro y simplemente está evidenciando lo que está sucediendo qué es lo que está sucediendo todo el mundo lo sabe hay una pelea entre dos mafias una financiada por la cia y la otra son los grupos rebeldes que le dan dinero a nicolás maduro con negocios ilícitos esta es una lucha de poder apuro apure perdón es el epicentro de un forcejeo que amenaza con la estabilidad de nicolás maduro en el palacio de miraflores él está desesperado y no sabe cómo tapar y no lo va a poder tapar porque aunque hayan detenido a estos periodistas y a varios activistas en pleno conflicto armado de apure la guardia nacional claro obligó a borrar todo el material audiovisual grabado y no tenían comunicación con ellos desde el miércoles por la tarde hasta ahora que se acaba de anunciar que han sido liberados esto sonó una alarma en la onu y en las organizaciones donde se habían trasladado para informar todo lo que estaba sucediendo están cubriendo el conflicto armado que inició desde el 21 de marzo entre varios grupos disidentes y la fam y el grupo de nicolás maduro donde se encuentra santrich etcétera qué sucede lo que está pasando ahí es muy grave porque va a provocar el alzamiento de militares ya que los militares de la fam han sido engañados los enviaron durante varios días ya casi 11 días y lo que ha pasado es la desaparición de varios y muchos heridos y por supuesto hay altos mandos que no están de acuerdo con lo que está sucediendo con lo de nicolás maduro hay mucha corrupción en la fam pero no son todos porque estamos hablando de cientos de miles de soldados y no todos participan en esta en este jugoso negocio que tiene nicolás maduro y es un negocio multimillonario que al final también está por perjudicarlo a él porque al no poder seguir enviando militares de la fam para que defiendan a los grupos de santrich de aquellos otros grupos que parecen estar financiados por la cia de los eeuu entonces ahí va van a entrar en un punto en donde ya estos mismos rebeldes de maduro ya no le van a hacer tampoco caso a él porque no está pudiendo cumplir ya enviaron a la faez y lo que hubo fue otro otro tipo de anarquía y todo eso está grabado pero por supuesto no solamente son estos periodistas que tienen estas pruebas recordemos que estamos en un mundo tecnológico en donde mucha gente ha estado realizando grabaciones y hay varias grabaciones que han sido recogidas que están circulando por allí y están siendo enviadas de parte de la oposición a la onu luego que liberaron a estos periodistas y activistas de la ong en el estado de apure simplemente ha quedado evidenciado el miedo que tiene nicolás maduro porque no los desapareció tampoco pero les borró todo también y han sido amenazados verdad para que no no hablen ni digan todo lo que han visto vamos a ver en los próximos minutos en las próximas horas si ya ellos indican sobre algo pero por supuesto al no tener la evidencia y al régimen no atreverse a desaparecerlos porque sería el asunto peor que viene peor y simplemente lo postergan un poco al dejarlos libres porque recordemos que de esos son activistas que tienen que ver con con la onu y los otros son periodistas que están como ustedes saben protegidos ante la ley universal que es aquellos que están realizando la noticia tienen una protección eso es en teoría porque con el régimen de nicolás maduro no porque porque están exponiendo no a un gobierno si no están exponiendo a un mafioso a un mafioso criminal que está en problemas ahora con sus antiguos socios o todavía socios porque ahora nicolás maduro se ha vuelto un problema para ellos y ellos al no poder contar con nicolás maduro va a ver si pueden pelear contra estos grupos financiados por la cia pero ya sabemos que incluso los militares colombianos y también los militares del comando sur están cruzando a la frontera de colombia con venezuela entonces se sabe que no van a poder resistir pero no van a poder ganar y tampoco van a poder operar y cada vez que dejan de operar están perdiendo miles de millones de dólares recordemos el trabajo de la prensa durante conflictos armados está amparado en el derecho internacional humanitario así que nicolás maduro ya tiene problemas por esto con todo y eso parece no importarle porque no le queda de otra las grabaciones tendrían conversaciones sobre las razones del conflicto la cantidad de dinero que hay en juego los tratos que tienen maduro con santrich e incluso con altos mandos de la fan que estarían conversando sobre las negociaciones ilícitas todas esas grabaciones han sido borradas sólo queda el testimonio pero no es lo mismo saberlo como todo el mundo lo sabe que escucharlo de altos mandos a través de una grabación e incluso de los mismos grupos rebeldes nicolás maduro ahora enfrenta su mayor problema el mayor problema de todos los tiempos justo cuando colombia continúa enviando militares a defender a la población y a detener a los grupos rebeldes que están asociados con nicolás maduro a través de una operación de fuerzas armadas élite que están en combinación con el comando sur y varios sujetos de la inteligencia de la cia en 11 días de enfrentamiento hay muchos heridos muchos son de la fan la fan está en retirada pero si se sabe más de las cosas que están sucediendo a través de las grabaciones de estos periodistas que por eso que fueron grabadas los militares podrían tener una reacción porque muchos están hablando de alzarse contra nicolás maduro porque están viendo realmente lo que está sucediendo algunos los más incrédulos al saber que los están enviando básicamente que lo están usando como carne de cañón ninguno es tonto sólo los que se dejan usar al inicio y se dejan engañar así mismo se han hecho muchos derrocamientos para los gobiernos engañando a los soldados diciéndoles que es una práctica o a veces diciéndoles que simplemente es una operación encubierta o una operación secreta y sólo tienen que obedecer órdenes no ya eso ya pasó y ahora el afán no está dispuesta a ir por eso es que circulan muchas versiones de la pelea que tiene padrino lópez con nicolás maduro los militares podrían alzarse contra maduro al ver lo que está realmente sucediendo y bueno este por eso es que han tenido que contener la noticia y cada vez que pueden están tratando de tapar algo pero eso no lo van a poder lograr como hemos dicho porque hay otras fuentes fiables que están informando de lo que está sucediendo han engañado al afán han sacrificado a muchos soldados solamente para mantener un negocio ilícito de nicolás maduro y estos grupos mientras tanto los grupos rebeldes financiados por la cia continúan superando a los grupos de maduro y lo superan también en armamento en entrenamiento y se espera que en los próximos días se puedan movilizar incluso hasta caracas y soliciten al pueblo una verdadera revolución en contra del régimen de nicolás maduro recordemos que este conflicto quizás no pueda acabar con un vencedor realmente porque se ocultan y lo que hacen es resistir pero mientras sucede eso se hacen otros movimientos la fam queda en una especie de neutralización quedan neutralizados y tampoco se sabe si este movimiento de estos grupos irregulares financiados por la cia no se sabe si esto va a ser mejor o va a ser una buena solución pero probablemente es el paso para lograr una solución y es por eso que eeuu junto a la región están muy atentos con colombia también para ver que cualquier cosa que suceda de este epicentro y este caos que hay en apure se pueda garantizar siempre una transición que no va a ser tan fácil como se esperaba pero se requiere por ejemplo primero neutralizar a la fam neutralizar a todos los otros todavía aliados de nicolás maduro e ir a miraflores a hacer un acto simbólico reemplazar a nicolás maduro el medio en el que trabajan estos periodistas informaron que cuando cubrían el conflicto de apure y fueron detenidos fueron detenidos en realidad por la guardia nacional bolivariana o sea la policía militarizada y eso se dio en horas del miércoles y si les habían dicho que los iban a dejar en libertad y que le iba a regresar los equipos pero por supuesto primero iban a tener que borrar todas las evidencias y hubo mucha preocupación porque el canal de televisión perdió la comunicación con ellos y por esa razón hubo una preocupación que estuvo creciendo con el correr de las horas al parecer se espera que sean cuestionados por la prensa internacional estos periodistas estos señores de los grupos de contra las violaciones de derechos humanos y que ellos puedan dar más información al mundo de lo que está haciendo nicolás maduro en apure díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal